Buenos días compañeros, hoy en día voy a cantar una canción de Valdezú. Ya en mi viejo, no sabe que un grado no está haciendo, preguntándole a David si volverá. Y yo, no me imagino ese amor que me sentí viendo, y me pongo a cantar de tanto lo que te vas. Sin decirme, no es fácil saber por qué, y no la verdad, y yo te fallé. Y yo, no me imagino ese amor que me sentí viendo, y yo te fallé. Sin decirme, no es fácil saber por qué, y no la verdad, y yo te fallé. Sin decirme, no es fácil saber por qué, y no la verdad, y yo te fallé. Sin decirme, no es fácil saber por qué, y no la verdad, y yo te fallé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!